Como siempre, a tu mamá. ¡Feliz día, mami! ¡Te amo! ¡Feliz Pachito! Sorpresa verte, mamita. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Te amo mucho. Ya, ya, ya estás. ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Todo rico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? A ver, abandonas el juego. Te juro, por Dios, que lo haría, pero le tengo demasiado terror a los araños. La pregunta es, ¿lo tenúas o abandonas? No, no, no. ¡Abandona! Van tres. Esto parece fácil, pero no lo es. ¡Turno para! Pancho Rodríguez. ¡Pancho Rodríguez! ¿Qué pasa? Tranquilo, muchachito. ¡Vamos! ¡Oye, no griten nada, no griten nada, por favor! ¡No griten nada, no griten nada! No, no griten, no griten, no griten, por favor. ¡Vamos, Panchito, vamos, Panchito! ¡Pancho! ¡Vamos, Pancho, vamos, Pancho! Tranquilo, Pancho, tranquilo. Vamos a cumplir con esto. Así estaban más de 20 metros de altura. Esto es un chancay para ti. Vamos. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Eso! ¡Ay, uy, Dios mío! Escúchame, la gente está abrazando esa cinta. ¡Caño! Ya, vamos, 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 ahora. Es una arañita, es una arañita esto. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escúchame. Es un perro. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso salta! ¡Cuidado que salta! ¡Vamos, Pancho! ¡Cuidado que salta, Pancho! ¡Me salta bien, me salta bien! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me cayó encima! ¡No la tapes! ¡Se va a atacar! ¡No la tapes! ¡Cuidado! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Se movió, se movió! ¡Ah! ¡Ya está, Pancho! ¡53, 35! ¡El primero que cumple el reto del tribunal! ¡Dios mío! ¡A ver, turno, para! ¡Eso parece un perro, no una araña, misterio! ¡Piero! ¡Vamos con Piero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Charo! ¡Este es un valiente, Piero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira cómo va a escuchar, por favor! ¡Frendan sus grabadoras y graben los siguientes gritos! ¡Vamos, Piero! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aquina, Piero! ¡Ay, Charo! ¡Ay, es por acá! ¡Vamos! ¡Hay por qué está yendo por ahí! ¡Ay, Charo! ¡Vaya, guarda, guarda! ¡Ale, dale, dale! ¡Cuidado con tu mano! ¡Muyada con tu mano! ¡No! ¡Me está mirando, le está mirando! ¡Lo está mirando! ¡Sí, sí, sí! ¡Me está mirando! ¡Me está mirando, perfectamente a pie! ¡Me está mirando! ¡Frendan 17 segundos! ¡Venga, espera! ¡Oye! Está esperando que metan la mano, ¿eh? Cuatro segundos. Guarda, 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 guarda. ¡Sal! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sal! ¡38! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Guarda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está esperando! ¡Cincuenta segundos! ¡Guarda, guarda! ¡Ay, mariquita! ¡Ay, mariquita, soy mariquita! ¡Soy mariquita! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Soy mariquita! ¡Soy mariquita! ¡Soy mariquita! ¡No pudo cumplir el reto! ¡Mira, se volvió! ¡Vamos a información comercial! ¡Muy bien! ¡Turno de! A ver... ¡Macarena, vamos, mis madres! ¡Macarena, vende! ¡Vamos, Macarena! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Todo lo han cumplido! ¡Tres, tres, dos, uno más! ¡Vamos, Macarena! ¡Eso! ¡Recuerda que decíste sí! ¡Eso! ¡Eso no la pide! ¡Vamos, vamos, Macarena! ¡Bien, Macarena! ¡Muy bien, Macarena! ¡Muy bien, Macarena! ¡Muy bien, Macarena! ¡Muy bien, ahora por la parántula! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Vamos, dale! ¡Pídele permiso! ¡Pídele permiso! ¡Despacito, despacito! ¡Pregúntale primero! ¡Despacito! ¡Madre, con estos pelotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Despacito, Macarena! ¡Ya está! ¡Tiempo! ¡27, 73! ¡Ahora es el turno! ¡De Raúl Cárpena! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúlito! ¡Vamos, colócate al micro! ¡Vamos, Raúl! ¡Agradecemos a Dermostetic Center, el Centro Dermostético de Clínica San Pablo, tratamientos corporales y vaciales a cargo de médicos especialistas y informes al 952-259-040! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Oye, hay que recordar que ninguno de las mascotas se ha comido durante dos días, ¿ah? No quiero asustarlos, pero es hora de superfiguero. ¡A su cuenta, Mr. G! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Oye, hay eliminación! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Pero ponemos allá! 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 ¡Vamos, Raúl! ¡Pero ponemos allá! ¡Hay eliminación, Raúl! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ahora mira! ¡Uy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡52, 68! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Turno para! ¡Onelia! ¡Vamos Onelia! ¡Rápido Onelia! ¡Vaya, vaya, vaya! Vaya, hay que hacerlo rápido. Ni la pienses. Ni la pienses. Vamos. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos con eso! Y puedes con este animal. ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, tres! ¡Uno más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vigo Nelia! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya se toman! ¡El upilado! ¡Ay, ya, ya! ¡Rápido, Nelia! ¡Rápido! ¡Vigo Nelia! ¡Vigo Nelia! ¡Vigo Nelia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vigo Nelia! ¡Tiempo! ¡16.65! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahora! ¡Turno! ¡Turno de... ¿Será de Karen? ¿Será de Bania? ¿Será de Zahid? ¿O será de Mario Ibarren? ¡Zahid Palau! ¡Muy bien, Zahid Palau! ¡Mucha suerte! Ya saben, no hay que pensarla mucho. Recuerda que hoy hay sentencia y también eliminación. ¡Muy bien! ¡Allí va Zahid Palau! ¡Muy bien! Está terminando de colocar. La más bonita en su posición. ¡Muy bien, Zahid Palau! ¡Colócate en el cuadrado! ¡Eso! Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con Zahid Palau. ¿Puedo empezar por la araña? ¡Mucha suerte, Zahid Palau! La cuenta está en cero. ¡Preparado! ¿Ya viste cómo es cierto, compañeros? ¡Esto comienza! ¡Después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Ya venimos esto! ¡Esquerra! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Espercial para todos! ¡Renzo tiene una sorpresa! ¡Adelante! Así es, Misteri. Tenemos una sorpresa. Chicos, chicos. Quiero que todos ustedes vean la pantalla que se encuentra atrás mío. Guerreros y combatientes porque tenemos una sorpresa para todos ustedes. Gracias, mamá. Ahí está la mamá de todos los guerreros y combatientes. ¡Saludense, niños! ¿Cómo están, señoras? ¿Qué tal? ¿Cómo están, mamitas? ¡Mami! Ahí está la mamá de Patricio, de Zahí, de Piero, de Bania, de Onelia, de Hugo, de Pancho, de Raúl, de Mario y de Macarena. ¿Cómo están, mamitas? ¿Qué tal? Porque está retrasado unos segundos. Bueno, sabemos que... ¡Mami! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Nos escuchan? ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? Patricio. Aprovecha y saluda a tu mamita rápidamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Hola, hola! Bueno, el domingo es un día especial, creo, para todos acá. ¡Hola! ¿Cómo están? Y agradecerle a todas las mamitas por estar conectadas. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Este día la vamos a engreir súper, como todo el año, pero este día es más especial. Así es. Un saludo para todos ahí, a Zahí. Nada, decirte, mamita, que te extraño mucho, que ya te voy a ver acá en tu cumpleaños. Ya que no vamos a estar juntos este domingo, pero igual me voy a hacer presente de algún modo. Así que te amo mucho. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete para María y David afuera, además, ¿no? ¡Salud! ¡Te amo, hijito! ¡Ven! ¡Mamita, Juanita, te mando un besote! ¡Te amo muchísimo! ¡Te amo, te amo con todo mi corazón! ¡Vania! ¡Hola, mamita linda! ¡Te quiero mucho! ¡Te veo el domingo y te espero con un regalo! ¡Ah, qué bonito, Anelia! Que de repente no estés aquí, pero siempre vas a estar en mi corazón. ¡Te amo! ¡Vamos, Antoque! ¡Mi querido Raúl! ¡Saluda a tu mamita que te está viendo! ¡Ahí sí! ¡Te amo, se me está diciendo! ¡Te amo mucho! ¡Qué lindo! ¡Feliz Día de la Madre para todo Mario! Mi mamá que acaba de regresar ayer de viaje después de como dos meses que me ha abandonado. Así que, mami, qué lindo que se saca para pasar el domingo juntos. ¡Te amo mucho! Un besote para tu viejita, lo máximo, maca. También, mamita hermosa, te amo mucho. Ahora nos vemos más tarde. Me encanta cómo estás. Como siempre, arraje a tu mamá. ¡Feliz Día, mami, te amo! ¡Feliz Día, Pachito! ¡Qué linda sorpresa verte, mamita! Nos vemos pronto, si Dios quiere. Te amo mucho. ¡Huguito, tienes micro ahí! Mamita hermosa, te deseo todo lo mejor. Hoy es tu cumpleaños, que la paz es súper lindo. Te amo con toda mi alma y seguimos celebrando hasta el domingo. ¡Qué bonito, Karencita! Bueno, mi mamá está representándome, está en la actuación de mi hija por el Día de la Madre. Un besote para ella y para toda la mami. Para este domingo, ¡Feliz Día, Mami, feliz cumpleaños! ¡La verdadera guerrera, la verdadera compañía! ¡Feliz Día, Mami, feliz cumpleaños!